Bienvenidos a Noticias Sin Fronteras TV. Hoy nos engalana el estudio de Noticias Sin Fronteras, la bella y guapa regidora pluriluminal del Partido Revolucionario Institucional. Marisa, ¿cómo inicias en la política? Buenas noches, don Hilario. Gracias por el espacio de Noticias Sin Fronteras. Bueno, inicio desde muy joven, a los 18 años, en una elección al Frente Juvenil Revolucionario. Y después nos dirigimos al Frente Juvenil Estatal, acompañando ahí a la Presidenta Katia Ornelas Gil. ¿Con este nombramiento del género femenino de Terrosique se fortalece? Claro que se fortalece el género femenino de Tabasco en general. No solo el género femenino, sino también los jóvenes, no nos quedamos ya en un discurso, sino también en un cargo de elección. ¿Qué edad tiene Marisa? Mi edad es 22 años. ¿Estás ahorita llevando una carrera académica? Sí, así es, don Hilario. Estudio la carrera de Derecho. ¿Cuáles son los proyectos y futuros que tiene Marisa en la carrera política? Bueno, uy, pues de verdad que mis objetivos son crecimiento en la política. Mi aspiración es ver crecer a mi pueblo, es cada día ver beneficios para los ciudadanos, para los jóvenes, gente del campo, para los ancianos. Esas son mis aspiraciones políticas, don Hilario. ¿Tu convicción del partido cuál es? Mi convicción con mi partido es firme. Marisa Mayeli Jiménez Pérez es institucionalmente priista. Y bueno, me toca efectivamente, después del resultado de la elección, estar acompañando al licenciado Raúl Gutiérrez en esta administración 2010-2012, velar por los intereses de la ciudadanía, de las mujeres, de los jóvenes de Tenosique. Tu mensaje para Tenosique y los actores políticos, ¿cuál es? Mi mensaje para los ciudadanos de Tenosique y para los actores políticos es definitivamente que todos tenemos que tener el mismo objetivo, que es el beneficio para el municipio de Tenosique, que es mejorar la educación, el mejorar las calles, agua potable. Y bueno, estaremos velando los intereses de la ciudadanía al lado de la administración pública 2010-2012, con nuestro presidente municipal. ¿Cuál es tu opinión sobre la democracia? Para mí la democracia es plural, es la participación de los jóvenes, es el poder decir, el poder pararnos en una tribuna, el poder manifestar nuestras inquietudes, el poder decir lo que la ciudadanía quiere, lo que los jóvenes queremos, es el pedir e exigir mejoramientos para nuestro municipio. Bueno, pues aquí tenemos la opinión de esta joven regidora del Partido Revolucionario Institucional PRI en esta administración del PRD.